Te saqué de donde estabas y te di lo mejor que había en mí Y ahora te largas para irte por ahí Dices que conmigo no eras feliz, que yo no merecía tu amor Te diré algo por si ya se te olvidó Que no recuerdas donde estabas cuando no valías nada No acostumbro yo a hacer esto, pero te diré en tu cara Cuando no valías nada, eran mis besos los que a ti te consolaban Era yo el tonto que a ti todo te daba Y mira ahora como es que tú me pagas Cuando no valías nada, te morías por un beso de mis labios Me jurabas que eras feliz a mi lado Y en la primera que pudiste te has marchado Por sacar de la basura yo tu amor Eso es lo que me ganó Cuando no valías nada Eran mis besos los que a ti te consolaban Era yo el tonto que a ti todo te daba Y mira ahora como es que tú me pagas Cuando no valías nada Te morías por un beso de mis labios Me jurabas que eras feliz a mi lado Y en la primera que pudiste te has marchado Por sacar de la basura yo tu amor Eso es lo que me ganó ¡Oh, oh, 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 Gracias.